El libro del profeta Daniel En aquellos días, oré al Señor mi Dios, y le confesé. Oh Señor, Tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples Tu pacto y Tus promesas de amor inagotable con los que Te aman y obedecen Tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra Ti y hemos despreciado Tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a Tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo Tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, Tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a dondequiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a Ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra Ti. Pero el Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. No hemos obedecido al Señor, nuestro Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de Sus siervos, los profetas. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que Tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socorrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de Tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, a causa de Tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegué a Tu presencia, el gemido del cautivo. Con Tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Mientras nosotros, pueblo Tuyo, ovejas de Tu rebaño, te daremos gracias siempre. Contaremos Tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Una medida buena, apretada, colmada, rebosante, echarán en vuestro regazo. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan. Señor, no les dará a ustedes. Gracias. 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 Gracias.